Hello mi gente, Víctor Nilo en el Guru con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en la jornada correspondiente a este martes 14 de noviembre del 2023. Activo desde la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad de los rascacielos, para traerte pues el compendio de baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, fútbol balompié, y tengo también para ustedes pues los tópicos de la liga dominicana de béisbol que se reanuda después ya de una pausa del lunes donde ya los tres equipos, los seis equipos se integran para tener entonces jornada de tres partidos ya que en Santo Domingo se quedaron cuatro equipos jugando, mientras que Águila y Licey tenían la gira acá en la ciudad de Nueva York que fue todo un éxito con más de 90 mil personas visitando los tres partidos y pagando taquilla, o sea que en definitiva el evento como primer ensayo, como primera exploración fue exitoso. Todo esto viene gracias a Dr. Olimpia y doctoras, especialistas en sistemas de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19 y también limpieza profunda de los aires acondicionados de tu casa, oficina, comedor, apartamento, negocio, para que puedas disfrutar en salud de todo lo que es respirar y entrar en tus pulmones, aire fresco, limpio y puro. Bien, también Dr. Olimpia y doctoras están disponibles con la más alta tecnología en el 809-930-1111 y gracias a FJ Puertas y Ventanas especialistas, señores, encerrería, bisagras, puertas, ventanas, chuter, espejo, cristales, 829-928-5270, FJ Puertas y Ventanas que trabajan a nivel nacional. Ok, entro en materia, señores, con los pronósticos del mejor baloncesto del mundo, baloncesto de la NBA para esta jornada del martes 14. Tengo que el equipo de Indiana Pacers visita a Philadelphia 76ers. En ese partido tengo a Philadelphia dando 6 y medio de Gabela, 241 canastas. Me gusta, me gusta el equipo de Philadelphia jugando en casa que ha ido mejorando mucho. Me gusta Philadelphia a juego y a más puntos. Tengo también dentro de la jornada recuerden que en Estados Unidos, donde estamos, hay una hora menos que en República Dominicana, mientras en Dominicana son las 5 de la tarde, en Estados Unidos son las 4. Bueno, el fin es que tenemos al equipo de Orlando Magic visitando a Brooklyn Nets. Tengo a Brooklyn, pues, dando 2 y medio de Gabela a 218 puntos. Me gusta, me gusta el equipo de Brooklyn a juego, a juego y a más puntos. Tengo a San Antonio visitando ya en el rango de las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, 8 de la noche, hora de República Dominicana, a Oklahoma City Thunder. Tengo ahí al equipo de Oklahoma dando 6 y medio de Gabela, 241 canastas. A mí me gusta en ese partido, Oklahoma a juego y a menos puntos. También en el mismo rango de las 7 de la noche, el equipo de Dallas Maverick visita al equipo de New Orleans Pelicans en ese partido. Me gusta New Orleans Pelicans a juego, a juego y a más puntos en ese encuentro. Continuando con la acción de la NBA, tengo que el equipo de Paul Tray Blazer, ya eso es a las 9 de la noche, hora de Estados Unidos, ya 10 de la noche, 9 y media de la noche, 10 y media, horario de República Dominicana. Bueno, vamos a decir hora del este, vamos a decirlo para no enredarnos mucho, ¿verdad? 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, sí, porque esas franjas y usos horarios a veces nos complican. Tengo a Utah dando 7 de Gabela, 230 canastas, así que favorito, el equipo de Utah a juego, a juego y a menos puntos. A las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Los Ángeles Clippers visitan a Denver Nuggets, los campeones. Denver está dando 4 y medio de Gabela, 225 canastas. Deben viene de perder de Houston. Tiene 8 y 2 y 6 y 0 en su casa. Aquí el equipo de los Clippers tiene 3 victorias, 6 derrotas, no han ganado en la ruta. Yo creo que esta puede ser una buena oportunidad. Sin embargo, el predictor me recomienda que me vaya con Denver a juego, a juego y a más puntos. A las 10 de la noche, Minnesota, Timberwolves. Ahí hay un lobo. Se va a enfrentar a Golden State Warriors. Señores, se vieron las caras Golden State y Anthony Edwards. En la vez anterior que se vieron, Draymond Green se puso a hablar de trash talk, o sea, conversación basura. A Edwards y Edwards se lo devolvió jugando un partido excepcional, donqueando, encestando canastos, haciendo tiros de media distancia. Bueno, decir que tengo en este partido a Minnesota dando 3 de Gabela, 216.5 canastas. Minnesota es Golden State favorito. Golden State a juego y a menos puntos. A las 10 y 30, Memphis visita a los Lakers. Tengo a los Lakers dando 6 de Gabela a 225.5 canastas. Los Lakers no están muy bien. Recuerden 5 victorias, 5 derrotas. A ellos les ha ayudado mucho, que en su casa han sido fuertes. Tienen 4 victorias, 0 derrotas. Memphis tiene 2 y 8, 2 y 3 en la ruta. Favorito aquí los Lakers a juego y a más puntos. Ya de otros partidos de la jornada, tengo a Atlanta Hawk visitando al equipo de Detroit Pistons. Tengo al equipo de Atlanta dando 3 y medio de Gabela, 239.5 canastas. Atlanta favorito, Atlanta a juego y a más y finalmente el equipo de Miami visita a Charlotte Hornet. Tengo al equipo de Miami dando 6 y medio de Gabela a 221.5 canastas. favorito, el equipo de Miami a juego y a menos puntos. Me voy rápidamente en la NHL, el hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo tengo para este martes 14 de noviembre de 2023, Calgary visitando a Montreal. Tengo al equipo de Montreal dando 6 y medio de Gabela. Calgary a 6 goles y medio favorito, el equipo de Calgary a juego y a menos. Tengo también al equipo de Vegas Golden Knights visitando a Washington Capitals. Tengo al equipo de Vegas dando 14 de Gabela a 6 goles y medio favorito, el equipo de Washington a juego y a menos. Tengo al equipo de Arizona Coyote. Hay un lobo visitando a Dallas Star. El equipo de Dallas está dando 23 de Gabela a 6 goles y medio favorito, Dallas a juego y a más goles. Tengo también al equipo de San Luis Blues, que recibe a Tampa Bay Leading. El equipo de Tampa está dando 11 de Gabela a 6 goles y medio favorito, el equipo de San Luis Blues a juego y a menos goles. Continuando con la acción, ya en el rango de horario de las 7 de la noche, el equipo de New Jersey Davos visita a Winnipeg Jets. Tengo al equipo de Winnipeg dando 14 de Gabela a 6 goles y medio favorito, Winnipeg a juego, a juego y a más goles. Tengo a Anaheim Dog visitando a Nashville Predators. Nashville está dando 18 de Gabela a 6 goles y medio favorito, Nashville a juego y a menos. Ya en el rango ya de la noche bien avanzada, 10.30 de la noche, Florida Panthers visita a San José Chart. Tengo al equipo de Florida dando 28 y medio de Gabela a 6 goles y medio favorito, el equipo de Florida Panthers a juego y a más goles. También tengo a Boston Brewing en los juegos ya de más temprano, visitando a Búfalo Sabre. Tengo al equipo de Boston dando 13 de Gabela a 6 goles y medio favorito, Boston Brewing a juego y a más. Así finalmente tengo al equipo de Pittsburgh visitando a Columbus Blue Jacket. Tengo ahí al equipo de Pittsburgh dando 18 de Gabela a 6 goles y medio favorito, el equipo de Pittsburgh a juego, a juego y a más goles. La NFL descansa en el fútbol balompié, pues vamos a darle repaso a la importante cartelera. Tengo entonces para el martes 14 en el fútbol balompié lo siguiente. En la UEFA Champions League femenina, el Rosengard recibe al Entra, me gusta el Entra para ganar, el Porten recibe al Brank, me gusta el Brank para ganar y el Barcelona recibe al Benfica. Siempre he dicho que en femenino el Barcelona es el mejor equipo que hay a este momento. Me voy con el Barcelona ojo cerrado. El Slavia Praga recibe al Lion, me gusta el Lion para ganar y en la Copa de Rey el Atzeneta recibe al Real Zaragoza, me quedo con el Real Atzeneta. En la Copa de Fea inglesa, el Horsham recibe al Barnsley, me quedo con el Barnsley. El Accrington recibe al Don Caster, me quedo con el Don Caster. Y el Porten Alvión recibe al Port Vale, me quedo con Port Vale. El Derby County recibe al Criwee. Alexandra, me voy con el Criwee. Y el Forest Green Rovers recibe al Scarborough Athletic, me gusta el Forest Green jugando en casa. El Green Beach Town recibe al Slow Town, me voy con el Grisby. Y el Southport City recibe al Peterborough, United, me voy con el Peterborough. En el York City recibe al Chester, me voy con el York City. En la Copa Mundial sub-17, decir que Brasil recibe a New Caledonia, me voy con Brasil a ojo cerrado. Senegal recibe a Polonia, me quedo con Senegal. Y en Inglaterra recibe a Irán, me quedo con Inglaterra. Finalmente, el equipo de Argentina sub-17 visita a Japón, me quedo con Argentina sub-17. En El Salvador, el CDFAS, visita a Luis Ángel Filpo, me quedo con el CDFAS. Y en Guatemala, Comunicaciones recibe a Zacapa, me quedo con Comunicaciones en casa. El Campeonato Uruguayo Racing recibe al Montevideo, me quedo con el Racing. Mientras que Plaza Colonia recibe al Liverpool, me gusta el Liverpool ahí para ganar. Pero habrá que darle crédito a Plaza Colonia si logra o ganar ese partido en casa o conseguir el empate ante un equipo como el Liverpool. El Peñarol recibe al Cerro Largo, me gusta Peñarol para ganar. Y bueno, ahí está entonces completo el bosquejo de los principales deportes profesionales que hay en el mundo deportivo. Ah, bueno, perdón. Había quedado en darles de Lidón también. Tengo de Lidón entonces en la cartelera lo siguiente. Hoy, hoy en Lidón pues tengo a Águilas, tengo a Águilas visitando al equipo de, al equipo, no. Los Tigres del Licey, perdón, y Águilas. Después de haberse enfrentado en la jornada de tres partidos en Nueva York, en el City Field, se ven las caras esta semana dos veces y un día tras otro. En la jornada del 14 de noviembre, pues Licey visita a las Águilas en Santiago, donde las Águilas, que se caracteriza y el nombre que tiene el estadio Cibao es el Valle de la Muerte. Pero sin embargo, ha sido un tormento para las Águilas. Y vamos a ver si ya con la inspiración que trajeron de la serie allá en el City Field de Nueva York, si podrán ganarle a los Tigres del Licey con quienes se van a ver las caras este martes y mañana miércoles. Tengo que en el estadio Quiqueya, los Leones del Escogido reciben a los Toros del Este. Me gustan los Toros para ganar. Los Leones están en un punto muy crítico. Y los Gigantes del Cibao, que llevan buen ritmo, reciben a las estrellas, pero entiendo que las estrellas tienen que despertar. Y para mí son favoritos en su casa. Entonces, me gustan los Toros, las Águilas y las Estrellas Orientales para la jornada de este martes 14 de noviembre del 2023. Soy Víctor de Lonel Gurú, señores. Y para mí un grato placer tenerlos a ustedes, tenerlos a ustedes ahí, siempre al pie del cañón. Suscríbete a mis cuentas y mis canales. Comenta, comparte, dale like. Dale click a la campanita de notificaciones para que nos ayude a crecer, nos apoye. Chequea nuestros videos, comenta también. Y estoy en las redes como Víctor de Lonel, Bedilone, El Gurú Sport, RD y el Dilo.com. Cuento contigo. Un abrazo fuerte desde Nueva York. Bye, bye.